Después de ti, no puedes creer, ni algo que sin nada, y fija lo que no es. Después de ti, una puerta cerró, dejando un paso al lado, al lado que no encuentro explicación. Y como una explosión, energía en expansión, todo sucedió, y el dolor se estrenó. Y si olvidarte, lo inventé, y vuelvo sin querer, con la fuerza y felicidad, y el dolor se estrenó. Después de ti, no tienes que volver, de que nada es como antes, aunque parezca igual. Después de ti, no tienes que volver, de que nada, y fija lo que sin nada, y fija lo que no encuentro. Después de ti, no tienes que volver, de que nada, y fija lo que no encuentro. Después de ti, no tienes que volver, de que nada, y fija lo que no encuentro. Después de ti, no tienes que volver, de que nada, y fija lo que no encuentro. Después de ti, no tienes que volver, de que nada, y fija lo que no encuentro. Con más fuerza, con la intensidad de un huracán Un atormento, la tempestad, girando en confusión Y sorprendiéndome el corazón ¡Gracias!